Finalmente familia, la última razón por la cual que necesitamos nosotros para poder sacarle provecho a nuestros días y vivir sabiamente, lo dice el Salmos capítulo 1 y es aprender a relacionarnos con Jesús. Yo estoy notando mucha gente que tiene mucha información de Jesús. Sabe sobre su segunda venida, sabe sobre las señales del fin que aparecen en Mateo capítulo 24, sabe sobre las profecías de los 2300 días, sabe sobre los eventos finales, sabe sobre cómo debe actuar en la iglesia, sabe sobre doctrinas, sabe sobre mandamientos, pero de Jesús no sabe nada. Tiene información de Él, pero no tiene conexión con Él porque el que conoce verdaderamente a Jesús no es aquel que sabe lo que Él dijo, sino que mira la forma como Él trató a las demás personas y lo imita. Cuando yo me relaciono con Jesús, cuando yo tengo una conexión diaria, no sabática, ni una vez a la semana, ni solamente en las noches, o en la mañana, o esa oración rápida que hacemos para bendecir los alimentos, eso no es conexión con Dios, eso es rutina, conectarte con Dios y comenzar a entender por qué Él actuaba así, como habiéndole traído a esa mujer adúltera en Juan 8, que Él debió apedrearla porque se lo merecía, porque la ley decía que había que apedrearla, porque era una picadora, porque de verdad que la encontraron, que no fue un chisme, ¿por qué Él la perdonó? Cuando yo comienzo a ver por qué Jesús actuaba así, entonces comienzo a conocer verdaderamente el corazón de Jesús. El Salmos capítulo 1, versículos 2 y 3 nos enfatiza no a tener información de Jesús, sino a conocerlo a Él, sino dice que en la ley de Jehová está su delicia, dice el versículo 2 y 3, y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aclaro, todo el que tiene información de Dios se le va a caer la hoja, no necesariamente prospera, el que prospera es el que saca tiempo para conocer a Jesús de día y de noche, el que saca tiempo para gozarse, deleitarse en la ley de Dios, no para sentir la ley de Dios como una carga que le impone la iglesia o como unos mandamientos que son parte de requisitos del dogma doctrinal de una religión. No es que yo me gozo en los mandamientos de Dios, cuando yo no soy adultero, me estoy gozando en Dios, cuando yo honro a mi papá y a mi mamá, me estoy gozando en su ley, cuando yo no menciono el falso testimonio, ¿verdad? Este, a la ligera, el nombre de Dios, estoy gozándome en él, cuando yo no levanto falso testimonio contra mi compañero, mi amigo, mi esposo, mi esposa, mis hermanos en la fe, mis compañeros de trabajo, yo me estoy deletando en su palabra. Entonces, eso es lo que hace que el árbol mío, cuando yo me conecto con Dios, cuando yo tengo conexión con Él, sea plantado junto a corrientes de aguas. Eso significa que no, mi vida no va a crecer en una agua estancada. El mismo versículo toda la mañana, el Salmo 23, la Biblia que yo he citado en casa de muchos hermanos que está abierta en el Salmo 23, todas las otras páginas están en blanco y la única que está amarilla es esa porque el polvo está allí cayendo sobre ese Salmo como si ese Salmo fuera milagroso en la casa de la gente. Veo gente que tiene allí el versículo 1 y 2 del Salmo 91, que el que habita la Biblia del Altísimo moraba las sombras omnipotentes y que eso trae protección a la familia de la gente. Eso no es lo que trae protección, la protección la trae Jehová y esos versículos que ustedes saben de memoria son solamente aguas estancadas. Lo que realmente hace que tu árbol esté en corrientes de agua es que cada día tú aprendas algo de Jesús, que cada día tú imites algo de Jesús, que cada día tú trates a alguien como lo hubiese tratado Jesús, a esa gente es que el Señor le dice que dará fruto en su tiempo, que su hoja no caerá y todo lo que esa persona haga prosperará. Venga, aleluya, gloria a Dios. Entonces, no tenga miedo a levantar un nuevo negocio si usted está en corrientes de aguas, si usted se deleita en la ley de Jehová, si usted se goza en su palabra todos los días. Eso es lo que va a marcar la diferencia en la vida de nosotros y puede marcar la diferencia en tu vida también. Ok, repasemos. Son cinco razones para las cuales yo le puedo sacar provecho a mi vida y no dejar que los años me pasen a mí sin yo poder disfrutar la vida y sin poder impactar la vida de alguien con el ministerio de Jesús. Número uno, guarda sus mandamientos. Número dos, vive sabiamente. Número tres, confía en Dios. Número cuatro, aprende a tener dominio propio. Y número cinco, relaciónate con Jesús. Por eso, la señora White dijo allí en el conflicto de los siglos en la página 733 estas lindas palabras. Dice ella, el árbol de vida da su fruto cada mes y las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Allí hay corrientes que emanan eternamente, claras como el cristal, al lado de las cuales se mecen árboles que echan su sombra sobre los senderos preparados para los redimidos del Señor. Y termina ella diciendo en su cita, en esas pacíficas llanuras, al borde de esas corrientes vivas, el pueblo de Dios, que por tanto tiempo anduvo peregrino y errante encontrará un hogar. ¡Wow! No importa, querido amigo, cuántos años han pasado. No importa cuánto tiempo ha pasado lejos de Dios o solamente teniendo información de Dios. Si hoy, escúchame bien, si hoy tú decides que el Señor saque tu árbol desde las raíces de esas aguas estancadas y te lleva a corrientes de aguas frescas, yo te prometo y te aseguro que tu hoja no caerá y que todo lo que tú le pongas la mano prosperará. Por esto solamente se logra si tú vives tu vida sabiamente. Vives tu vida no para las personas, no por el que dirán, no para complacer los ojos de alguien, sino para complacer el corazón de Jesús. Hace mucho tiempo que yo aprendí a vivir sabiamente y ya no estoy preocupado por mi jubilación. ¿Por qué? Porque ya yo estoy disfrutando mi jubilación, ya yo estoy disfrutando mi conexión con Dios, ver cómo me cuida, ver cómo cuida a Menchi, ver cómo cuida a mis hijas, ver cómo Dios nos abre caminos extraordinarios cada día, ver cómo Dios nos mantiene cada día bajo su sombra y su cuidado que aún en momentos de dificultad financiera que hemos pasado de dificultad de salud física, hemos visto la mano de Dios tomando nuestras raíces, refrescándola nuevamente con palabras de esperanza, con toques de sanidad, prosperando nuestra salud emocional, física, económica y también más que todo nuestra salud espiritual. Eso solamente se logra si nosotros dejamos de estar solo informados de Dios, sino que que el resto de nuestros días lo vivamos conectados con Dios. Yo quiero orar por ti, quiero orar por ti para que esta semana tú puedas poner en práctica esta tarea y la tarea de esta semana es comparte conmigo qué forma tú utilizas para conectarte con Jesús. Una de mis formas favoritas para conectarme con Jesús es salir a caminar. yo salgo a caminar veo su naturaleza especialmente cuando el sol se va ocultando y ver la maravilla de cómo se oculta el sol eso es un milagro para mí todos los días y ver que Dios me dio el privilegio de vivir el día eso me da satisfacción y me conecta con Él allí yo salgo a caminar hablo con Él me desahogo con Él aún mis frustraciones se las comparto con Él pero también le pido que me ayude a que mañana yo sea mejor persona que hoy. Comparte tú cómo lo haces allí en las redes con nosotros para nosotros poder también crecer y aprender otros métodos para poder hacer a mí me gustaría también aprender algún otro especialmente que tú utilizas pero mi oración va en esta hora por aquellos que quieren especialmente conectarse con Jesús que este año tú puedas conectarte realmente con el Dios del cielo y si quieres conectarte con Él solamente pon esa frase y toda esta semana yo te prometo que yo voy a estar orando por ti personalmente con tu nombre y tu apellido para que Dios permita que el milagro de tu conexión con Dios sea real en este año oramos querido Dios y Padre amado muchas gracias por tu bendición ayúdanos a vivir sabiamente si ahora somos adolescentes si aún somos niños si somos jóvenes o jóvenes adultos o ya somos personas adultas con hijos y familia o quizás Señor ya una persona que ya está disfrutando no solamente la jubilación sino también de sus nietos y nietas y si hay alguien que está postrado en cama pensando que ya le quedan pocos días aún a esa persona ayúdale a encontrar delicia en los días que le quede y que pueda finalizar sus días conectado contigo aunque sea al final gracias Señor por tu bendición y amor y gracias por estas lindas lecciones de esta semana ayúdanos a ponerla en práctica en el nombre de Jesús amén y amén apreciados amigos muchas gracias para mí el pastor Arnaldo Cruz ha sido un gozo compartir contigo quiero darte dos buenas noticias número uno únete a nuestras redes sociales allí en YouTube para que te pueda llegar especialmente cuando pongamos la transmisión de cada día y el resumen que hacemos cada día lo puedas recibir y lo puedas disfrutar y refrescar nuevamente esta lección que hemos compartido contigo y número dos estamos ahora compartiendo un reto de 30 días y queremos estos retos son de 30 días para poder lograr que nuestros matrimonios sean matrimonios saludables hay un grupo en Facebook privado que hemos creado y usted voy a ponerle enlace aquí debajo en el primer comentario de esta lección para que usted pueda unirse y entonces pueda recibir cada día durante estos 30 días los retos que su servidor está compartiendo de lo que nos ha funcionado a Menchi y a mí para que te pueda funcionar a ti también nos vemos en la próxima tu amigo el gozo el pastor Arnaldo Cruz te verá otra vez en otra lección más de Aprendamos con Gozo chao a mí a mí Gracias por ver el video.